a todas las personas donde se le criticaba si tenía o no el peso para ser la conductora de ese escenario ella se luce y deja las críticas de lado justamente por su participación también con un artista hablando en inglés entonces es un escenario en las entrevistas internacionales también donde Carola se luce a sus anchas donde lo disfruta, donde lo pasa increíble como lo pasamos nosotros anoche, ayer en la fiesta que hicimos acá de la red en Viña Carola se maneja en el inglés oiga pero entonces usted por qué cree que el Rafa se mete e insiste en meterse porque acá Daniel decía pero para qué se mete de que deje a la Carola y no se exponga es muy extraña esa situación yo comparto plenamente aprovecho a saludar ahí a Daniel Lezingo que está justamente en el estudio de la Chile donde uno diría ya no que se quede atrás del escenario que se quede al lado de Carola pero que guarda un silencio a mí me parece que en ciertas instancias también los egos y los miedos de decir chuta no voy a hablar nada voy a quedar como el tipo que no sabe absolutamente nada inglés también le pasan la cuenta pero generó lo que tenemos en las redes sociales en el fondo que son los grandes críticos de esta época alabando, aplaudiendo el inglés de Carola de Moras y enjuiciando la participación en ese momento de Rafa Raneda que siempre queda como ahí al debe con el tema del inglés lo comparaba mucho con Luchito Jara de esto preguntándose si habían estudiado en la misma escuela ahí estamos viendo el diario que tú decías que recordaba el 2014 cuando ella debuta la animación del Festival de Viña y con Rod Stewart salva la situación y es la portada de la última noticia diciendo el inglés impeque de Carola de Moras que desde ahí en adelante se dijo bueno, se habla también inglés porque ella como modelo viajó mucho vivió en muchas partes del mundo por eso habla un poco alemán, portugués, o sea, italiano porque vivió en Alemania, vivió en Italia como modelo, ella partió muy joven y era modelo lita y viajaba por el mundo entonces, claro, si ella tiene esa posibilidad de poder hablar mucho idioma ¿por qué no se le da ese beneficio a ella? sobre todo en la noche anglo y en el resto que se le busca más el rafa si quiere o no así sería, habla la lógica de lo que todos pensamos recordemos que también todo esto está estipulado por libretos y una cosa que se encargó mucho Alex Hernández este año y el equipo de libretistas del Festival de Viña del Mar justamente tiene que ver con que sean muy equiparados los textos la cantidad de textos que las intervenciones vayan muy a la par para que no se note una participación mayor ni de Carola ni de Rafa a mí me parece que la ansiedad de repente juega en contra habría sido un bonito gesto también del Rafa de asumir que Carola se maneja a la perfección en ese tema y que Carola se la puede jugar ya a esta altura estando sola sobre el escenario pero también yo, chiquillos, con mi inglés pésimo que no me alcanzó ni para la escuela de Lucito O'Hara tampoco lo hizo tan mal el Rafa como que la gente le pone mucho color tampoco es que haya invadido su intervención pero fue una intervención corta, así de una palabra how are you, thanks, thank you habló un rato con él es la articulación más que nada pero articulada mucho más mal que ella es un asunto de pronunciación eso, no se llama pronunciación, se llama articulación eso me enseñaron en la escuela de locutores de Chile mira ya hace como 20 años articulación del English sí, eso entonces, como tú te... bueno, pero al final este deseo de figurar y de estar presente en el momento de darle la felicitación al artista de entregarle los premios al final le juegan contra el Rafa Araneo o sea, quédate a un ladito y mejor démosle el protagonismo en esta ocasión a Carola de Mora pero siempre quiere estar o sea, yo creo que a ver, voy a decir algo medio profundo disculpen, ah pero todos los que estamos en televisión nuestros egos, nuestra figuración es una cosa que por algo estamos acá porque tenemos el medio ego, obvio o sea, todos estamos acá por eso queremos cariño queremos que nos consideren es parte de lo mismo, creo yo lo otro es negarnos a una cuestión que es una realidad o sea, Germán, tú estás acá podrías estar en otra profesión ¿te gusta? pues también querés que te... yo y todos, digamos entonces, en ese momento quizá un poco lo traiciona quizá también quiere decir que hable inglés